Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V con Like Hoy estamos aquí en la carrera del amor No sé exactamente por qué es la carrera del amor, pero en la miniatura de la carrera salía un corazón Y la, bueno, el nombre de la carrera no es que sea de amor, amor Tiene un nombre un poco, un poco extraño, pero bueno, en fin El caso es que yo la he denominado la carrera del amor Vale, ojo porque aquí, madre mía, yo sabía, yo sabía que al final Yo sabía que al final me la iba a pegar Porque tenía tres coches a la izquierda, dos a la derecha y obviamente pues Los suscriptores no van a actuar en plan Uh, está Danny Rep aquí, vamos a tratarlo bien y no vamos a chocarle Pues no, o sea, los suscriptores me ven y dicen ¿Qué le pasa al suelo, tío? Madre mía, vaya, 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 vaya epilepsia me está dando Pues eso, que los suscriptores cuando me ven pues se vuelve loco King, ¿por qué pone King? No lo entiendo ¿Por qué aquí hay un... what the fuck, ¿qué está pasando? Oh, madre mía, bendito Turbo, tío O sea, no llega a ver ahí Turbo y me habría quedado frenado Ojo, vamos Bueno, 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 bueno Allá voy Ojo, vale Tío, no sé qué le pasa al suelo pero me va a dar un chungo en el cerebro, tío Esto no tiene... madre mía, me estoy empezando a marear un poco, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh! Madre mía, impresionante, totalmente controlado Claro que sí Vale, voy segundo ¿Qué es esto, loco? Bueno, 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 bueno No, 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 es que al final me la pegaré ¡Ay, Dios! ¡Ay, cielo santo! Pero, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy, loco Es que no sé ni dónde tengo que llegar No sé dónde estoy yendo Como si me dices ahora mismo que voy a aterrizar en una panadería Es que me lo creo ¡No llego! ¡Y no llego! ¡Madre de Dios! Bueno, pues nada, no he llegado a donde tenía que llegar Pero tampoco sé cómo tengo que llegar Es que no sé cómo... No sé qué hacer con mi vida, la verdad En estos momentos de mi vida no sé qué hacer con ella Cuidado, cuidado ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale ¿Pero para dónde salgo? ¿Para dónde salto? ¿Para dónde salto? Vale, ahora creo que sí Ahora he saltado más rápido, ¿no? No sé, digo yo Digo yo, hermanos, digo yo Ahora he saltado un poquito más fuerte, tío O sea, he notado ahí la potencia dentro de mí ¡Ojo! ¡Ahí está! Ahora sí Vale, vale, voy tercero Voy tercero, pero tengo un problema Y es que... No sé dónde está el primero y el segundo Vale, ¡ojo! ¡Ay, Dios! Se me ha ido el coche Vale, no sé dónde estoy Tío, esta carrera es como que no sabe dónde está nunca O sea, no sabe si está boca abajo, boca arriba ¡Ojo! El adelantamiento por el aire ¡Mira! ¡Madre mía, que lo he impactado! Lo he impactado No, espero no explotar Espero no explotar Espero no explotar, por favor Soy buena, gente ¡Uuuh! Estaba todo controlado O sea, para nada ha sido suerte Para nada O sea, ¡que voy primero! ¡Que voy primero! No, sí, espérate que todavía gano Vale, 8 puntos de 20 Esto está... Está hecho, ¿eh? O sea, simplemente hay que aguantar esta posición Y no dejar que nadie nos adelante Pero, tío, que voy... ¡Esté cayendo al subsuelo! ¡Pero qué es esto! Pero... No, 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 no No estoy entendiendo nada, sinceramente O sea, no sé qué es eso Sinceramente no sé qué cojones es eso Tío, pero... Vale... De repente el mapa se queda sin sonido ¿Qué es esto, loco? ¿Pero dónde estoy? Pero... Bueno, pues nada Yo voy a acelerar y voy a... Bueno, 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 bueno Madre mía En cualquier momento me esperaba por ahí Que apareciera un dinosaurio o algo, tío Qué cosa más rara, en serio ¿Pero esto qué es? Madre mía El tubo del fin de la vida ¡Oh! Muy bien Y aparezco en el casino Claro que sí Claro que sí Todo súper real y todo súper bonito Sí, sí Vale, pues nada Voy primero, 12 puntos de 20 Y acaba de pasar la cosa más rara Que me ha pasado en toda mi vida Porque la verdad es que no sé No sé cómo he terminado en el casino Que, por cierto El... O sea, los señores de Rockstar Prometieron un DLC del casino Y todavía no lo han metido Ahora que me acuerdo Bueno, en fin Bueno, no lo prometieron Sino que se filtró O alguna mierda de esa No sé Hace ya mucho tiempo De esas informaciones Abstractas Sobre este juego Vale Sigo primero Y me sigue un señor Llamado Personal Power ¿No? Sí Tiene nombre de... De marca de... De calcetines No, de pañuelitos Pues nada, chicos Aquí está la meta Finalmente hemos conseguido ganar La carrera del amor Así que podríamos decir que... Estoy enamorado del GTA Online En fin, pues nada Like favorito Suscribiros al canal Si no lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós